Antes de los próximos cinco años, el planeta Tierra, la población humana, llegará por primera vez a los 8 mil millones de personas. Imagínense, cambio climático, suministro de alimentos, suministro finito de agua. ¿Qué vamos a hacer? Mi nombre es Nora Beltrán Peisdí en Comportamiento Humano y estoy hoy con ustedes para compartir un episodio más de las competencias que requerimos para esta cuarta era de la revolución industrial, donde estamos en la inteligencia artificial, en este desarrollo asombroso de todo ello. La escasez de agua es uno de los mayores retos y problemas y situaciones a solucionar en nuestros tiempos. Se estima que para el año 2030 el consumo del agua habrá aumentado en un 50%. Esto es un problema que requiere un pensamiento estratégico para poder entrar a solucionarlo. El pensamiento estratégico es un proceso que define cómo las personas ven, cómo las personas crean, cómo las personas sienten y cómo las personas vilumbran el futuro, el futuro propio y el de los demás. Es una herramienta extremadamente útil y poderosa. Tú puedes utilizar el pensamiento estratégico para temas que tienen que ver con asuntos personales o con asuntos más globales. En el pensamiento estratégico se conjugan el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y el pensamiento creativo. El pensamiento analítico analiza y responde a la pregunta qué sé yo acerca de eso. El pensamiento crítico evalúa y responde a la pregunta qué significa esto. En tanto que el pensamiento creativo pues crea y se pregunta y qué puedo hacer yo con esto. El análisis depende de primero recordar, comprender y aplicar. La evaluación implica considerar el análisis y luego emitir un juicio en consecuencia, por lo que el pensamiento crítico incluye y se basa en el pensamiento analítico. Del mismo modo, la creación como un proceso estructurado incluye y se basa tanto en el análisis como en la evaluación. Los tres van de la mano para poder generar pues obviamente el pensamiento estratégico del cual les estamos hoy hablando. Robert Bradford, el CEO del Centro de Planificación Estratégica, nos cuenta que hay 11 habilidades que un pensador estratégico como tú o como yo deberíamos tener o es importante que desarrollemos pues para poder hacer presencia en este mundo, en esta cuarta revolución industrial. La primera habilidad que nos comparte es esa capacidad que es importante que desarrollemos de usar perfectamente el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, el lado analítico, lógico, racional y el lado creativo, emocional, intuitivo, apasionado que pues todos los seres humanos en nuestros procesamientos cerebrales manejamos. Y dice que es una de las mejores y poderosas habilidades que viene entrenadas son absolutamente extraordinarias. La segunda habilidad que nos comparte es esa capacidad de nosotros crear una visión con gran claridad. La tercera es la habilidad de poder fijar objetivos con gran claridad, precisión y rapidez. La cuarta habilidad tiene que ver con esta capacidad de flexibilidad que todos es importante que tengamos con respecto a los planes que nos hemos trazado. Es decir, es la posibilidad de ver y además de medir si tenemos que hacer algún ajuste oportunamente y por sobre todo ser proactivos ante las diferentes circunstancias que se nos presenten. La quinta habilidad tiene que ver con esta capacidad que tienen estos pensadores estratégicos de observar, de ver, de sentir, de percibir lo que hay afuera y lo que hay aquí como grandes oportunidades para ellos mismos y para obviamente las organizaciones. Y sobre todo tiene una capacidad de escucha impresionante. Escuchan, escuchan, escuchan para comprender qué quieren decir las otras personas. Los grandes pensadores son los que andan por ahí haciendo ejercicio, caminando, de repente mirando al cielo y de pronto dicen, ah, el clásico, ah, le llega caminando, le llega nadando, le llega mientras están en la ducha. De repente alguien escucha, sí, esto es, eso es lo que ocurre con los grandes pensadores. En la habilidad número 6, estos grandes pensadores son eternos aprendices, aprenden de todo constantemente y todas las experiencias las utilizan para poder cada vez abrir más su mente. Habilidad número 7, los grandes pensadores se toman su tiempo para pensar, para salirse de lo cotidiano y para colocarse sus diferentes sombreros para poder encontrar respuestas. En la habilidad número 8, ellos son capaces de abrir la mente y buscar, encontrar mentores, encontrar consejeros, encontrar personas que tengan más experiencia y que les puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Es decir, nunca piensan solos, siempre hacen trabajos en equipo. Ya sabemos, muchas mentes te pueden dar ideas que jamás hubieras imaginado. Habilidad número 9, pensadores estratégicos tienen una gran capacidad para su tremenda creatividad poder aterrizarla de forma realista y con gran claridad. Y aunque se consideran muy optimistas, siempre tienen los pies en la tierra y como digo yo, pies en la tierra y mirada en las estrellas. Habilidad número 10, tienen la habilidad de escuchar sin criticar, sin prejuzgar, ¿cierto? Sin ejercer juicios de valor cuando están en un ejercicio de lluvia de ideas. Entonces sencillamente escuchan todo y luego ya toman las decisiones con respecto a este punto. La habilidad crítica número 11 de los pensadores estratégicos que se las recomiendo y para todos es supremamente valioso. Es ser pacientes, tienen la habilidad de esperar, saben perfectamente que los grandes éxitos solamente requieren tiempo. Las grandes ideas requieren tiempo, los grandes pensamientos requieren tiempo para estar listos y convertirse en el resultado que previamente se había planeado en uno muchísimo más grande. En este contexto del agua en el mundo, la UNESCO pues obviamente ya se puso a trabajar con este tema y está abogando por las infraestructuras verdes en lugar de las infraestructuras grises. Si tú estás ahí, yo te invito a que revisemos todo esto a ver qué solución nosotros pudiéramos encontrar, qué aporte podemos hacer. Y como muy bien decía Leonardo da Vinci, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Así que señores, a revisar y a encontrar la manera de desarrollar nuestro pensamiento estratégico. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó este video, por favor compártelo, danos like. Nos vemos próximamente. Un abrazo.